80 80 derecha larga fondo tarde escuchas bien derecha larga fondo tarde y 100 sube izquierda larga fondo por el medio siguen 150 Sube izquierda larga a fondo por el medio 150 izquierda a fondo tarde por adentro La cuerda buena Izquierda a fondo tarde por adentro Tiene cuerda buena Sigue en 100 Derecha larga de nada al fin menos Derecha larga de nada al fin menos Para izquierda a fondo tarde Menos acá para izquierda a fondo tarde Izquierda a fondo tarde y derecha nada se vuelve Derecha de nada se vuelve 100 Izquierda a fondo corta Izquierda a fondo corta Nada más Con derecha a fondo Izquierda larga al final alcantarilla Para 50 izquierda 2 redonda Izquierda 2 redonda con vado seco Con derecha a fondo Vamos cabeza Con derecha a fondo Sube por izquierda para 30 derecha 2 redonda Derecha 2 redonda 50 sube con suave derecha a fondo por el medio Y 100 sube a fondo por el medio Y 100 sube a fondo por izquierda Para 30 suave derecha a fondo Fondo por el medio A 100 suave derecha a fondo Y 80 izquierda a fondo Izquierda a fondo y sube para 50 derecha 2 Derecha 2 80 izquierda a larga a fondo Tarde se vuelve Para derecha a fondo fondo Para derecha a fondo fondo 100 derecha 2 junto al poste a la izquierda No pasarse A 100 derecha 2 más en el asfalto Derecha 2 más en el asfalto Sigue en 150 Dos más con asfalto 150 Izquierda a fondo Izquierda a fondo y roto a fondo Izquierda a fondo Roto a fondo 80 sube a fondo Sube a fondo Y 100 derecha a fondo Sube a fondo 100 derecha a fondo Derecha a fondo Y suave derecha a fondo Y final Suave derecha a fondo Y final Top Dos cuarenta y cuatro Seis ¿Le ganamos? Por mi tiempo Le ganamos a Madero Y a dos décimas de Villagra